Hola amigos, les hablo desde mi canal Mis Lugares Secretos Quiero compartirles mis flores de este año Ahora están mis plantas muy llenas de flores Están hermosas, están felices Después del invierno tan duro que nos tocó este año Están teniendo muchísimas flores Quiero compartirles lo hermosas que están Hasta un abejorro hay aquí Los dos días han estado calurosos Tranquilos y demasiado tranquilos con el problema que tenemos aquí De la enfermedad A ver si están repletas de flores, están hermosísimas Ojalá que les guste mi video, síganme en mi canal Mis Lugares Secretos Para seguirles compartiendo cosas bonitas De aquí de mi pueblo